¿A dónde vas? Ay, al hospital a ver a mi marido. Imposible. Ay, ¿qué? No quiero que vayas al hospital. Mejor dicho, Jorge Luis no quiere que vayas. Pues, ¿sabe qué? Voy a ir porque soy su esposa y porque me da la gana. ¿Cómo le quedó el ojo? Mi hijo dará órdenes para que no te dejen pasar. Ay, qué miedo. Mira, malvadina. ¿Tú qué dijiste, chiquita? A esta le dicen que no entra y no entra. ¿Qué? Ay, que mi suegra tan creída. Mire, nomás que alguien se me ponga adelante para que yo no pase y formo tremendo escandalazo que hasta Tepito lo va a oír. Hijo, no puede recibir visitas. Necesita tranquilidad. Ah, pues sí, es así. Si usted no va con la Fabiola esa ni con nadie de la casa, pues yo tampoco voy. Ay, ¿pero qué dices? ¿Cómo yo no voy a ir a ver a mi hijo? Ah, pues entonces yo también voy a ir a ver a mi marido, fíjese. ¿Es que no quieres mucho? Pues si tanto lo quieres, no lo fastidies. Mira, conmigo no se haga. Yo no me chupo el dedo. Yo sé lo que usted se trae, doña malvadina. Usted lo que anda buscando es que Jorge Luis se entre con la tipa esa. Yo me quede con los ojos claros, sin bici, sin marido. O sea, que se me baja de esa nube. Porque mientras yo tenga tantito así de vida, a ninguna mujer le voy a dejar libre a mi marido. Y menos horas que voy a tener un hijo suyo. ¿Cómo le quedó el oclayo cuadrado, verdad? Cretina. ¿Quién te va a creer que sea hijo de Jorge Luis? Pues todo mundo, porque va a salir igualito a él. Maldita la hora en que mi hijo se casó contigo. Pues usted quiso que nos casáramos. Porque no te conocía. Porque creí que eras buena y que de verdad querías a mi hijo. ¿Por qué cree que ahora no lo quiero? A ver. ¿Acaso le has dado el poder que te pidió? ¿No tiene Jorge Luis el derecho a manejar tu dinero? Administrarlo como tu esposo que es. El licenciado Portales me dijo que no le firmara papeles a nadie. Ni a tu marido. A él menos que a nadie. Y no por él, y no por usted, que es rete aborazada y se quiere clavar toda mi lana. ¿Pero cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a hablarme de esa manera? ¡Qué falta de respeto hablarle así a la madre de tu esposo! Yo le dije a Jorge Luis que si usted no le daba lana y él estaba necesitado, yo le podía hacer un cheque, pero no lo quiso agarrar. Por supuesto que no. ¿Por qué, Aden? Porque mi hijo no es un pordiosero. Y si quiere ese poder, es por dignidad. Porque se siente menoscabado en su condición de cónyuge. Ay, ¿sabe qué? Ahora sí no le entendí ni, papá. Lo único que sé es que le tengo que hacer caso al licenciado Portales. Por culpa de ese licenciadillo vas a perder a Jorge Luis. ¡Oh, total! Ya casi lo tengo perdido. Se porta como si yo no fuera su esposa, que casi me tiene ahí abandonada como un traste. ¿Y cómo dices entonces que vas a tener un hijo de él? Porque es la verdad. El padre de mi hijo es Jorge Luis. Ha sido el único hombre en mi vida. Sí, ¿cómo no? El padre de tu hijo no es Jorge Luis. ¡Me está insultando! Ni él ni yo estamos seguros de esa paternidad. Y yo podría afirmar que el padre es otro hombre. Mire, párele ahí. ¡No seas icona! Debe ser alguno de esos amigotes de tu misma clase. El padre de tu hijo. Debe ser uno de esos. Uno de esos que vive en la vecindad. ¡Cualquier otro! ¡Menos mi hijo! ¡Cállese ya, vieja Bruxa! ¡La maldita! ¿Qué? ¿Otra o qué? ¡Insúltame otra vez, vieja sinvergüenza! ¡Insúltame y le saco todos los dientes! ¡Ándale! ¡Repita que el hijo que voy a tener nueve de Jorge Luis! ¡Repítalo! ¡Qué pasiones! Él hizo así, ¿verdad? ¡No sea rajona! Muy salsa para traerme de encargo y de su puerquito, pero a la hora de la hora le sacatea, ¿verdad? ¡Cordelio! ¡Ándale! ¡Vuélgamelo a decir! ¡Dígame! ¡Dígame! ¡Cordelio! ¡Cordelio! ¡Perecite! ¡Vengan! ¡Ayúdenme! ¡La billetera se ha vuelto loca! ¡Cordelio! ¡Cordelio! ¿Qué pasa, doña Andorvina? Este salvaje que se atrevió a bufetearme ¿Cómo? Pero es el colmo Pues ella se lo buscó Se puso a decirme que el bebé que voy a tener no es de mi marido y no de otro ¡Fuera de mi presencia! ¡Fuera! ¡Fuera de mi presencia! ¡Zarrapastrosa! ¡Ay, no me voy a ir! ¡Esta también es mi cantón! ¡Llévatela, Cordelio! ¡Llévatela o la mato! Dame esos tres millones de pesos, Rodolfo Te lo suplico No haces más que pedirme dinero, Magnolia Ya te dije para qué los quiero Sí, para una obra de caridad Y es verdad, Rodolfo Se trata de una familia muy pobre que tiene un hijo en el hospital Estoy algo escaso de fondos, Magnolia Sabes que hemos gastado mucho Pero tú ganas muy bien Tenemos que ahorrar para nuestro hijo y para los que vengan El enfermo es un muchacho joven Hay que salvarle la vida En el hospital no le niega la asistencia médica a nadie No voy a darte dinero para eso Dale doscientos o quinientos mil pesos Es suficiente Nunca te he pedido demasiado, Rodolfo Te juro que estoy preocupada por la situación de esa familia Pues yo no puedo alentar tu exaltación caritativa ¡Ay, por favor! La caridad empieza por casa ¡Eres un egoísta! ¡Magnolia! ¡Sí, un egoísta! Vaya a su cuarto, señora ¡A mi cuarto no! Voy al hospital a ver a Jorge Luis Ya te dije que mi hijo no quiere verte ¿Por qué no vas mejor a ver al delincuente de tu hermano? A él también lo voy a ir a ver porque me alcanza el tiempo para todo Pues vete de una vez ¡Miserable! ¡Miserable lo será usted! ¡Miserable y malora! ¡Sí, sinvergüenza, calumniadora! ¡Lengua de serpiente! ¡Vete! ¡Vete! ¡Vete o no respondo de mí! ¡Ay, no se esponje, señora! Adiós, pingüino Esto es demasiado ya Cálmese, señora ¿Dónde está mi hija, Cordelio? Creo que salió Díjale, Berenice Que me prepare una taza de tila Cómo no, doña Malvina Enseguida Esto Lo tengo que terminar Cuanto antes Cuanto antes